Bueno, y hay algo de lo cual seguro muchos sacamos provecho cada vez que viajamos en este país, que estamos en la carretera y es de la oportunidad cuando el tiempo nos da, por supuesto, que parar un ratito en esos puestitos que hay al borde de la carretera y probar algo rico. Y es que en realidad, dependiendo del lugar en el que estemos, del cantón en el que estemos, avísenme a dónde veo porque veo acá, luego veo acá y no salgo. Dependiendo del lugar en el que estemos, la comida es diferente, eso hay que decirlo. No sé, yo tengo memorias de entrar a Manaví con mi papá y ahí comerme un buen maduro con queso. O por ejemplo, de entrar a Esmeraldas, a un sector y aunque no es tan típico de allá, pero hay un sector particular en el cual me he bajado con mis abuelitos a comer piña. O sea, nos partían piña, nos sentábamos a comer toda la piña que podíamos, nos subíamos al auto y seguíamos andando. Y es que eso es lo que tiene el Ecuador también. Al ser un país chiquito, podemos pasar de territorio a territorio probando todas sus delicias. Y bueno, la experiencia de la carretera, por supuesto, le sumo un montón. Loja no es la excepción y donde más puestitos hay, Joel, es a la vera de la vía panamericana. Pero tú hoy además has querido hacer algo adicional. Y es contarnos lo que hay detrás de estos puestos que no siempre tenemos la oportunidad de ver, porque lógicamente vamos un poco a la carrera. Claro, Marti, precisamente, justamente cuando vamos ahí, precisamente viajando a la carrera, a veces paramos y no conocemos la historia completa. Bueno, aquí estamos en la vía panamericana, kilómetro 45 en San Lucas. Y mira, aquí hay un puestito de tortillas de gualo. Pero bueno, vemos ya un vehículo, básicamente, que las personas han parado. Es decir, esto es muy común aquí en San Lucas, que una persona viene, descansa, se compra su tortilla y sigue el viaje, sigue su rumbo. Algunos rápidamente la compran y la van comiendo en el camino. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo porque hay otros puestitos aquí en San Lucas. Espero que me escuches bien, Marti, porque esta es una vía muy transitada. Perfecto. Primero te quiero explicar, porque estoy con Anita, que ella las vende hace una década, básicamente, a las tortillas de gualo. ¿Qué nos explica esa diferencia, Anita? ¿Qué es el gualo para que entendamos todos? Bueno, el gualo está entre el maíz y el choclo, ¿ya? Entonces, es un poquito durito, a diferencia del choclo. Perfecto. Por ejemplo, aquí, Marti, hay otro puesto. Justamente conversaba con ellos y me decían, bueno, ya acabamos la producción del día de hoy y estamos cerrando. Este lugar se hizo realmente conocido y las tortillas también desde hace al menos una década. Antes no se conocía mucho hasta que los puestitos se fueron poniendo en esta zona y han ido adaptando a los mejor. Por ejemplo, las personas tienen donde sentarse, hay un techo también. Es decir, las personas han ido trabajando para que sea mejor. Sí, Marti. Son puestos a todo dar, ¿ah? Yo nunca me senté, y no es por desmerecer a todos los puestitos que he conocido en las distintas carreteras, pero nunca me senté en puestitos al borde de la carretera a ese nivel. En todo se come delicioso, pero jamás vista decoración, por ejemplo. Sí, Marti, son súper cómodos realmente. Y imagínate, en este frío, en San Lucas suele ser frío, y sobre todo en las noches. A esta hora, parar aquí, está todo iluminado. Te encuentras con un producto calientito, con un buen café, entonces yo creo que viene ideal. Y esta era una de las tradiciones, precisamente, que se hacía en San Lucas. Anita, eso nos contaba, ¿no? Que antes, por ejemplo, la tortilla de waló se llevaba al campo. Las personas que trabajaban la llevaban como fiambre. Sí, se las llevaba específicamente como fiambre. Nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás, nos mandaban antiguamente al campo con estas tortillas. Entonces, eso nos servía como para matar el hambre. Hasta nosotros poder regresar del campo y almorzar en la casa. Anita, ¿a quién la acompaña? ¿Con quién trabaja? Bueno, yo, mi trabajo es familiar, yo trabajo aquí con mi esposo y mi hermana también me ayuda cuando no puedo estar. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes, Martí? Uno de los secretos... Sí, Martí, a ver, te escucho. Cuéntame, ¿uno de los secretos? No, te quería decir, algo que los lojanos hacemos el fin de semana es, estamos en casa y decimos, bueno, San Lucas está a 45 minutos, vamos a comer unas tortillas de waló a San Lucas y venimos, bueno, aquí pasamos una hora con un cafecito, una tortilla, plan familiar, plan amigos y luego nos regresamos a Loja. Es algo que también hace la gente como costumbre. Si tienes una pregunta, avisa. Claro, es que entonces ya pasó a ser más que una parada express en el camino, ¿no? Es un lugar al cual la gente elige ir justamente por lo que tú cuentas y bueno, tú nos decías hoy que detrás de estos puestos que vemos, no los quiero llamar puestitos porque me parece que son unos puestos a todo, como diría mi abuela, a todo, vete, que atrás de allí hay un pueblito que se llama San Lucas, que es justamente donde viven todas las personas que trabajan en estos puestos y tú has recorrido y has pasado todo el día allí para contarnos realmente qué es lo que hay detrás, una historia familiar, un legado y un secreto muy importante, preste atención porque las tortillas no se hacen de cualquier manera, la verdad que cuando yo lo vi, lo único que quise fue irme a Waló a comerlas. Veamos tu informe. Las tortillas de Waló son algo típico, tradicional del pueblo Kichua-Zaraguro y como no del de San Lucas también, estas son tradiciones de nuestros ancestros. Antiguamente nosotros como hijos, diríamos como nietos, hemos hecho las tortillas en casa con la familia, pero en la actualidad nosotros nos dedicamos a comercializar las tortillas. ¿Quieres enseñar un poquito qué son las tortillas de Waló? Claro, con gusto les enseño a ver cómo le podemos hacer para que vaya aprendiendo. Vamos a ver. ¿Qué es el Waló? ¿No es lo mismo que el choclo? No, aquí le voy a indicar. El Waló está entre el maíz y el choclo. El choclo es más tierno que este. El Waló, en cambio, si le mete la uñita, esto no le sale mucha leche. Pero el choclo, cuando coge y le aplasta, sale bastante leche. Este, en cambio, no, porque es un poquito más seca. Ahorita ya estamos desgranando para posteriormente irnos a moler y a preparar ya. Esto ya es el molido y le vamos a poner acá, ¿ya? Para prepararlo, para ponerle los ingredientes, ¿ya? Por lo general yo siempre pongo lo que es la sal, el azúcar, los huevos y la mantequilla. Esos son los ingredientes que yo utilizo. Ahorita ya el siguiente paso que es ya la hechura. Esto hay que hacerle. A ver, ¿para eso qué utilizamos nomás? Bueno, para esto yo le ocupo una fundita plástica para que no se me ensucie. Yo, por lo general, utilizo este aro que es hecho de tubo PVC para que se quede redondito y así salen todos al mismo grosor y al mismo porte, todo. Aquí ya le vamos con el quesillo. Con las vacas de nosotros mismos le sacamos la lechecita y eso utilizamos. Y cuando nos falta siempre compramos a las mismas compañeras de aquí, del pueblo. Y una vez que está puesto el quesillo, le doblamos. Le hacemos en esta forma. Una vez que este tiesto esté bien caliente, ya la tortilla le endura, diríamos, para poderle darle la vuelta. Se cocinan por los dos lados y luego llevarle a asar para el toque final. ¿Estamos listos con las tortillas? Sí, ya estamos listos. Usted puede servirse y degustar de la exquisita tortilla con cafecito. ¿Con cafecito lojano siempre la acompaña? Sí, siempre es el café lojano también. Siempre la he comprado y está muy rico. Y a la gente le gusta este café que yo utilizo. Muy bien, muchas gracias. Tengo que decir que me pudo tanto la tortilla de Walo que bauticé a San Lucas como Walo. Ojo, es en San Lucas y Walo es lógicamente el producto del cual se hacen las tortillas. Discúlpeme, hay mucha hambre a esta hora. Ya casi llega el momento de la cena. No, no.